La asignatura de Economía Política y Hacienda Pública tiene por objetivo principal dotar a los alumnos de una serie de conocimientos y conceptos básicos para el análisis de la realidad económica y el papel del sector público. La economía es una materia importante para el desarrollo profesional de todo jurista. En este curso se analizarán problemas económicos destacados como los efectos de la inflación, las causas de las crisis económicas o los contratos financieros o bien otros temas como la desigualdad económica, los impuestos en España, el gasto público y las políticas públicas en general. Todos ellos son temas relevantes para el alumnado. Abordaremos la enseñanza de esta asignatura desde una perspectiva crítica, lo que significa reconocer que desde sus orígenes la economía ha sido una ciencia social. Eso implica que puede abordarse el estudio de una realidad económica bajo diferentes enfoques de pensamiento. No existe una realidad inmutable que sale de teorías fuertemente contrastadas mediante diseños experimentales, lo cual caracteriza a otras ciencias. El laboratorio de la realidad económica es el propio mundo y las interconexiones reales de los agentes, sus diferentes estrategias, la información disponible y sobre todo el poder de negociación. Justo el apellido de economía política refuerza la necesidad de entender cómo el reparto de los recursos o la producción no pueden entenderse sin aludir a las relaciones de poder entre agentes e instituciones. En la asignatura, dada la falta de formación previa de los alumnos en la materia, se pretende ante todo seleccionar los aspectos más relevantes para la formación. Por ejemplo, definir conceptos básicos para el análisis económico. Conocer qué significan algunas macromagnitudes como el Producto Nacional Bruto o la renta disponible. Entender a qué nos referimos cuando hablamos del problema de los precios, de la inflación, del defractor implícito del PIB. Analizar cómo funcionan los mercados y por qué se produce la intervención del sector público en la economía. Estudiar los problemas de distribución de la renta y la pobreza. Examinar qué es el presupuesto público y cuáles son los principales programas de gastos e ingresos públicos y el grado de descentralización fiscal. También estudiar los agentes, los instrumentos y los vehículos financieros. Y el análisis de los riesgos financieros que han desembocado finalmente en crisis económicas. Con especial hincapié en la crisis de la subprime y la crisis de la deuda soberana europea. También es importante estudiar las principales deficiencias del sistema capitalista en el ámbito de la crisis ecológica. La emergencia climática es un tema fundamental para la gestión económica actual. Y por último se conectará el contenido con el análisis de noticias de prensa económica relacionadas con los principales contenidos del programa. Durante el curso habrán materiales para cada unidad didáctica y talleres prácticos que servirán para preparar la evaluación continua. Igualmente he preparado un canal de economía política con vídeos para cada uno de los temas. La evaluación se calificará en dos tramos, evaluación final y evaluación continua. Hay que aprobar la evaluación final con un 5 para poder aplicar la nota a la evaluación continua. Espero que la propuesta del curso sea de tu interés en un tema tan relevante como es la economía y que el curso te sea muy provechoso.